El CINEACE y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Conocer de México, renovaron su compromiso de seguir intercambiando experiencias para fortalecer la formación profesional y contribuir con la competitividad de las personas en ambos países. A través de este convenio se han establecido programas de colaboración e intercambio de conocimientos técnicos y experiencias relacionadas con el desarrollo y aplicación del modelo de gestión y certificación de competencias. El director general del Conocer de México, Alberto Almaguer Rocha, dijo que la renovación del acuerdo asegura la continuidad del trabajo entre ambas instituciones a través de prácticas y políticas públicas. La carrera de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Hipólito Unanue de la región Arequipa ya puede decir con orgullo que está acreditada oficialmente por el CINEACE. Dicha institución recibió el sello a la calidad educativa en mérito al cumplimiento de los estándares vigentes. Los esfuerzos para lograr este reconocimiento se iniciaron hace más de cinco años, tiempo en el que invirtieron en el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario. Ahora están trabajando para alcanzar la acreditación de otras tres carreras, como la de técnico en farmacia, gastronomía y computación. Un proyecto para certificar las competencias del personal que atiende las víctimas de la violencia de género será elaborado próximamente por el CINEACE, a fin de garantizar un trato adecuado a las mujeres que deciden denunciar el maltrato sufrido. Para este efecto, se coordinará con las entidades sectoriales competentes a fin de establecer la normativa pertinente, lo cual permitirá que se contraten personas certificadas que sepan atender los casos de violencia de género desde el momento de la denuncia. Este tipo de certificación enfatiza en la respuesta asertiva que se le debe dar a la víctima de violencia de género, respetando todos sus derechos sin revictimizarla, desarrollando una escucha activa sin prejuicios y brindándole asesoría integral. Gracias. 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 Gracias.